¡Don César y sus pitufos! ¡Uh! Alí babá y sus cuarenta ladrones Alí babá y sus cuarenta ladrones Quieren bailar el cha-cha-cha Con la barra de Béxame Con su bruta que abre diciendo así Ábrete, ábrete sésamo 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 Arriba va y sus cuarenta ladrones Arriba va y sus cuarenta ladrones Quieren bailar el cha-cha-cha Con la barra de Béxame En su bruta que abre diciendo así Ábrete, ábrete sésamo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!